Mira, vamos al caler y te explico lo que quiero. No, 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 al caler, no. Yo no regreso al caler ni aunque me paguen. Bueno, por favor, cállate. Vamos entonces y instálate en el hotel un rato. No, 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 yo no me quiero quedar en San Bartolomón, chaval, por favor. Mira, Mauro, yo vine aquí a cerrar un negocio y lo voy a cerrar. ¿Cómo puedes pensar en un negocio cuando mi vida cobre un peligro? Ese tipo no tiene escrúpulos, no tiene moral, no tiene conciencia, no tiene nada. A mí no me interesa ni su moral ni su conciencia. A mí lo único que me interesa son sus tierras. Lo único que quiero es que me las venda. No puedo creer. Tu alguien de sangre fría es un asesino. ¿Y tú no? Recuerdo que Damián se murió por tu culpa. Tú la mataste. No, no, tú ideaste el plan. Yo solamente conseguí a la gente. ¿Qué es lo mismo? De todos modos, tú y yo somos tan asesinos como ese tipo. Y yo sé cómo tratar a la gente de esa galaña. Así que te aguantas el miedo. Te quedas en San Martoro y me dejas arreglar esto. ¿Entendido? Y ahora que me acuerdo, Juli tiene un oído como de sacerdote en confesionario. Carta todo. Bueno, ¿y qué? ¿Fueron a averiguar? Sí, 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 claro. Recorrimos toda la plaza y no encontramos nada. Al que nos topamos, pero más tarde fue cuando Juli creyó haber visto una sombra en la plaza y nos volvimos a salir de la casa y al que vimos fue a... A ver, a ver. ¿Cuándo volvieron a salir de la casa? ¿De cuál casa? De la de Juli. ¿Y tú qué hacías en la casa de Juli? Me quedé a acompañarla para que conciliara el sueño. Ah, mira. Mientras conciliaba el sueño. ¿Qué ha comedido me saliste, Oblogio? No, 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 señor, no vaya usted a pensar mal. Yo sería incapaz de... Mira, te voy a decir algo, Oblogio. Ya tengo a Juli en espera, en pausa. Así es que no quiero por ningún motivo que te aloques con ella, ¿me entendiste? Señor presidente, por favor, me ofende. Sí, pues prefiero ofenderte que luego correrte. De eso no se preocupe, señor presidente. Pero ese no es el punto, el punto es el disparo. Sí, hablando de disparo, ya vete, hombre. Porque estoy a punto de disparar sobre mi presa. ¿Su presa? Sí, sí, una ninfa. Una ninfa que no debe de tardar. Va a venir acá a la casa. Así es que no te corro, pero hazme el favor de aguacarles. Vamos. Pero, señor presidente, tenemos que... Te estoy diciendo antes... Pero, señor, tenemos que... Mañana te cuento. Señor, tenemos que... Sí, señor. Luego, esta mujer que, pues, yo creo que sí viene con unas anuncias locas de... Pues, de verme, de sentirme. Por favor, Octavia, quédate conmigo. Ay, ya te dije que no puedo. Tengo asuntos que arreglar. Sí, pero puede venir. No va a pasar nada, ¿ok? Nos vemos mañana. No va a pasar nada. Me encargo mucho al señor que acabo de dejar. Llévene un té, por favor. No, no, no. Mejor algo más fuerte. O un whisky. Se me encargó. Ay, mi gabardina. Suerte. Señora. ¿Qué? ¿Estabas buscando? No, no, yo tengo un plan con mis cuates. Pues, creo que no vas a poder verlos. Pero eso es que, pues, ya quedo con ellos. Ay, no, no, vamos a tomar una copa tuyo. Eh, pero, pues, me están esperando. Vamos. Su aliento. Cuando yo la miro a usted me deja. Me encanta la manera autoritaria. Esta bola de ineptos. No, 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 no. Pero entonces sí se van a casar. Pues, a pesar de lo que le dijo mi papá, Alessandro insistió en eso de la pedida de mami. Hijo desobediente. Bueno, mi mamá es la que sí está de acuerdo y se casa en el fin de mes. No, claro que no. Ay, no te enojes, amor. Mira, María Laura y yo sabemos cómo evitar que pase eso. ¿Cómo? Con esto. Gracias. El trabajo que te costó disimular tu decepción. ¿De qué estás hablando, Valeria? Ay, no te hagas, Emiliano. ¿Y la cara que pusiste cuando Alessandro dijo que se casaban a fin de mes? La única cara que pude haber puesto fue de gusto o de alegría, nada más. Déjame decirte, hermanito, que nadie te cree eso del hombre comprensivo, ¿eh? Tú estás interesado en Marcela. No digas tonterías, Valeria, por favor. No son tonterías, Emiliano. Te conozco como la palma de mi mano. A ver, te voy a preguntar algo. Y me vas a contestar con la verdad. ¿Está bien? Está bien. Si Marcela estuviera libre, la querrías para ti. A ver, contéstame. La querrías para ti si ella no estuviera con Alessandro. Sí. Ay, tía, ¿pero qué no te pedí que te fueras a descansar? Pues sí, mi amor, en cuanto levante la cocina. Mateo y Rosa me están ayudando, así es que ustedes ya váyanse a dormir, por favor. Esquita. No, no, ¿cómo cree? Usted necesita descansar, don Alessandro. Váyanse tranquilos, ya, Alessandro, no pasa nada. Buenas noches. Bueno, buenas noches y, pues, que descansen. Y gracias, gracias por todo lo que hicieron para recibir a mis padres. Fue un gesto, pues, muy bueno de su parte. No es nada, Alessandro. Y usted, doña Sagrario, se viene a descansar. Sí. Sí, sí. Es nada que se quede hacer. Sí, sí, sí. Pero, pero, bueno, porque... Ya, ya, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué es eso que me quieres decir? Más que decirte, quiero pedirte que pospongas tu boda. ¿Por qué? Para que te des tiempo. ¿Tiempo de qué, Mateo? Lo que quiero es que termines de darte cuenta. Alessandro y tú no tienen nada que ver. Mateo, es que ¿por qué te cuesta tanto trabajo confiar en él? No sé. Es algo aquí adentro. Algo que me dice que si te quedas con este hombre vas a ser muy infeliz. Mateo. Para él eres una novedad, Marcela. Algo que él nunca ha conocido. Pero cuando la novedad pase, cuando ya le hayas entregado tu corazón y él te desprecie... Pero, pero, ¿por qué habría de pasar una cosa así, Mateo? Hasta donde entendí él quiso mucho a su esposa. Y a los pocos meses se le acabó el amor. No quiero que eso pase contigo. Mira, a mí el corazón nunca me falla. Este mismo corazón que me dice que Sagrario está ocultando al ladrón y que ese ladrón lastimó. ¿Tú crees que mi tía alcanzó a ver al tipo? No lo sé. ¿Y tú? No, pero es muy raro que alguien se acerque así a la hacienda. Pero ese no era el asunto. El asunto es... Mira, el asunto es que yo soy distinta a la exmujer de Alessandro. Lo que él siente por mí no es cosa de un rato y yo quiero confiar en ese amor. Mateo, necesito confiar en ese amor. Niña. Han sido días llenos de emociones, de angustias. Todos tenemos que recuperar la tranquilidad. Yo solamente te pido que confíes en Alessandro como lo estoy haciendo yo. Y en cuanto a mi tía, pues vamos a tenerle paciencia. Vamos a esperar a que ella sola nos diga qué fue lo que pasó. ¿Te parece? Buenas noches, Mateo. Y muchas gracias. Gracias por tanto y tanto que me quieres. ¿Sabes que tú también le gustas? Estás loca. Marcela te ve con ojos y admiración. Será de agradecimiento nada más. Yo estoy segura de que si te lo propones podrás conquistarla. No, no, Valeria, yo no haría eso. Además, ¿no crees que yo no me he dado cuenta que a ti te gusta Alessandro? Está bien, yo sí lo acepto. Me encanta ese hombre y estoy dispuesta a pelear por él. Ni se te ocurra porque está casado. Y felizmente casado, además. Está bien, está bien, no te enojes. Nada más estamos platicando. Buenas noches. Hola. Bien, ¿cómo les fue? Pensé que estabas dormida. No puedo dormir. No puedo cuando me he dado cuenta que soy la peor de las madres. La peor. Soy una basura. Soy una basura que no vale nada. Soy un pobre diablo. ¿Entonces tu marido les pegó a tus hijos? No, solo a Román. No, no entiendo por qué está tan resentido contigo. Yo nunca hice nada para defenderlo. De ahí es donde viene tanto rencor. Sí. Le arruiné la vida. Yo no tengo derecho a acercarme a ellos por más que lo desee. ¿Qué pasa? Salte. ¿Dónde estás loco? ¿Qué te traes? ¿Vas a despertar, Alessandro? Vete. Es que, Marcelita, tienes que venir porque Camilo está muy, pero muy mal. ¿Y ahora qué le pasa? Está ardiendo calentura el pobre. De verdad, tienes que verlo. Es que sí está muy mal. Ya me está dando mucho miedo que se vaya a petatear o algo. Vamos. Ándale. Ay, ándale, pues, mamá. Ven, ándale. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Marcelo. ¿Viste? Está bien mal. Ay, Camilo, ¿pero qué tienes? No sé. Ay, me estás empapado en sudor. María Laura, trae una bandeja con agua. No sé, unos hielos, trapos, agua, algo. Tenemos que bajarle la temperatura. Sí, voy, voy, voy. Ay, hielos, ¿no? Sí. No, ¿cómo hielos no? Hielos sí. Y tú no te preocupes, Camilo. Solamente hay que bajarte la temperatura. Mientras esté contigo, nada me preocupa. Si no muero, lo último que me gustaría ver es tu cara. No te dejas pruebas, que eso no va a pasar. Se tiene uno que mudar de pueblo para conseguir un trago. ¿A dónde vamos a pagar, eh? ¿Qué le sirvo? Una boceta, gila. Y te la voy a pagar por adelantado, eh. Para que luego no digan que me fui sin pagar. No te doy. No te doy. Gracias por ver el video.